Bienvenida a Canadá al Campeonato Mundial de Fútbol México 86 Por primera vez en la historia Canadá participa en un Mundial Viva la Copa del Mundo asistiendo a los Juegos en Provincia Adquiera los certificados de provincia en la sucursal Banamex de Avenida Cuauhtémoc 130 en México DF El Mundial se acerca